Paula Arias, del CONAPDIS, explicó la importancia de las capacitaciones que se brindan a funcionarios con cargos de inspecciones y así como ingenieros y arquitectos de instituciones importantes en el Cantón y en la zona sur. Estamos haciendo una capacitación, que ya en otro momento lo habíamos conversado, una capacitación a todos los inspectores de las seis áreas rectores del Ministerio de Salud y de las áreas, las unidades técnicas y de los ingenieros y arquitectos de las municipalidades de la región precisamente para ir viendo esos detalles que a pesar de que la ley tiene muchos años y que la gente lo conoce y sobre todo hablando de esas unidades de inspección y de permisos de funcionamiento, hay muchas cosas que todavía se les olvida o las dejan pasar por alto entonces. Y es que estas capacitaciones empiezan desde casa. Que empezamos el mes pasado con el arquitecto nuestro que es precisamente un refrescamiento y una actualización de lo que es el cumplimiento de la ley 7600 y el reglamento y otras leyes conexas que son importantes tomarlas en cuenta, que en veces detalles como eso en los estadios, que vienen las graderías, tienen las escaleras, que si el pasamanos va al lado de donde están los asientos o si va en medio. Hay cosas que no son del día a día, entonces es importante ahora vamos a evacuar algunas de esas dudas y actualizarnos. Todo este trabajo es para garantizar que cada vez más se cumplan los temas de accesibilidad en la región sur de Costa Rica.